¡Suscríbete! Algo que acaba de salir que yo creo que les puede interesar Si quieren probar esta nueva versión Primero que nada, si no saben que hay de nuevo en iOS 11 Y tal, el último video que hice Fue un video un poco recopilatorio No de las funciones más destacadas Ni nada, sino de unas funciones Curiosas que no se mencionaron En la presentación, así que les recomiendo Que lo vayan a ver en caso De que quieran ver más o menos Que hay de nuevo Con esta nueva versión, sino también en Apple Van a poder checar de igual manera ¿Qué ocurre? Bueno, que recientemente Ustedes ya saben Que muchos de nosotros Ya teníamos instalado lo que son las betas Que es, vaya Una versión preliminar, una versión Antes de que salga, donde nos Permiten probar esta nueva versión, pero bueno Al ser una beta tiene muchísimos Errores, entonces por esto mismo No se lanza al público Y tampoco, bueno Para las personas menos expertas No es lo más recomendable No por otra Otra cosa simplemente porque puede tener errores Y puede haber pérdida de datos Entre otros riesgos más ¿Qué ocurre aquí? Bueno, recientemente acaban de sacar Lo que es la beta pública, ¿ok? ¿Qué es la beta pública? Bueno, es exactamente lo mismo Que ya teníamos Pero con corrección de errores Corrección de bugs Muchísima más estabilidad Y yo puedo confirmar eso, ¿de acuerdo? Entonces, esta beta la puede instalar Cualquier voluntario que desee probar Esta nueva versión Cabe recalcar que sigue siendo una beta Como les comento No es una versión pública, ¿ok? Bueno, si es una beta pública Pero no es para todas las personas Como les comento Tú eres voluntario Si deseas probarlo Pues te arriesgas Como te digo Sigues siendo una beta Puede haber errores Puede que se te trabe de repente Puede que ciertas cosas No funcionen a la perfección ¿Cómo que? Se estarán preguntando Bueno, por ejemplo Tengo ciertos errores ahorita Con la aplicación de música Donde si estás Si tienes Apple Music Y quieres escuchar música en la calle Te dice que no tienes internet Aunque sí tengas Aunque lo tengas activado Aunque tengas descargadas las canciones De repente dan este tipo de errorcitos Que bueno, se corrigen fácilmente O cierras la aplicación O apagas el dispositivo, etcétera Pero bueno, ocurren este tipo de errores Que a veces pueden llegar a ser Un poquillo molestos Sin embargo, en general La verdad, va bastante bien Es una súper versión La verdad, tiene muchísimas Muchísimas novedades Yo creo que hasta el momento Es mi versión favorita Por lo abierto y diverso Que se está volviendo iOS La verdad, nunca creí que Apple Fuera a hacer algo así Y está ocurriendo Entonces, como les digo Si quieren ver más o menos Qué trae nuevo Les dejo el video Que grabé al respecto Para que vayan y lo chequen Cómo van a poder hacer Esto, vaya Cómo pueden entrar En lo que son las betas Muy, muy, muy sencillo ¿De acuerdo? Entonces Entonces, pues Lo que van a tener que hacer En este caso Va a ser Entrar en lo que es Esta página Que les voy a dejar En la descripción Para que vayan a ver Más o menos La página sería Beta.apple.com De acuerdo a que Ustedes van a tener Que iniciar sesión Con un Apple ID De acuerdo Es muy sencillo Pueden usar cualquier Apple ID No necesitan ser desarrollador Como era en la beta anterior En esta cualquier O sea Realmente cualquier correo Que ustedes tengan registrado En su Apple ID ¿Cuál es el Apple ID? En caso de que no sepan La cuenta con la que entran En App Store Con la que compran Música en iTunes Con la que tienen Sus cosas en iCloud Lógicamente Tendría que ser La misma cuenta Pero bueno Simplemente ponen Ese correo Y esa contraseña Aquí a continuación ¿Y qué es lo que Les va a aparecer? Pues básicamente Les va a aparecer Esto que ustedes Van a estar viendo En pantalla Lo que sería El programa De betas públicas Que Apple tiene La verdad Súper, súper bueno Donde ustedes Van a poder probar Aquí la nueva versión De Mac En caso de que quieran Probar la de Mac No se la recomiendo Ya que estar Particionando El disco duro La verdad No me ha ido También las últimas veces Y mucho menos Instalarlo sobre Su sistema operativo Principal Puede causar Por ahí ciertos errores Nos vamos a enfocar Directamente En lo que es la de iOS Que es la que digo Que va bastante bien Como pueden ver Ahí es compatible Tanto con iPhone Como con iPad Entonces no va a haber Ningún problema Y simplemente Lo que tienen que hacer Es darle aquí Enroll your iDevice ¿De acuerdo? Y de esta manera Les va a descargar Un certificado Donde ustedes Lo instalan Y se va a reiniciar Lo que es su dispositivo Una vez que se reinicie El dispositivo Ya van a poder Descargar desde los ajustes iOS 11 Entonces simplemente Muy muy sencillo Como precauciones Antes de hacer esto Guarden una copia De seguridad Ya saben Es lo más importante Ya sea en la computadora O en iCloud Cualquiera de los dos Es bastante bueno Y también Cabe aclarar Que una vez que suban A iOS 11 Y no tienen una copia De seguridad En iOS 10 Ya no van a poder Recuperar sus datos Entonces dejando esto claro Como les digo Es una versión Súper súper buena Entonces también Cabe recalcar Que van a estar saliendo Actualizaciones Aproximadamente Cada dos semanas Hasta que salga La versión final Entonces también Tienen que estar Checando actualizaciones Que no se queden En versiones pasadas Porque puede causar Ciertos errores Y que mejor que estar A la última Y que disfruten De las últimas novedades Que es bueno Lo principal Por lo que estarían Descargando esto Entonces bueno Ya saben Que cualquier duda Las redes sociales Van a estar Al final del video O en la descripción O también bueno Si lo quieren dejar En la caja de comentarios Ya saben Que yo soy George De Queen Food Tech Y siempre pensamos Más allá Bye Gracias Adiós